El tema de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la acusación formulada por autoridades, específicamente por el Ministro de Interior y Policía, acompañado del Jefe de la Policía, en el sentido de que los líos o las revueltas que se han generado o que se piensan generar en esa institución académica han sido patrocinados por la oposición y específicamente por el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader. Pero antes de eso quería simplemente acusar recibo de una información publicada en mi página de Facebook por Robert Vargas, que es el director del periódico Ciudad Oriental, probablemente la publicación digital más importante del municipio de Santo Domingo Este. Dice él, última hora, el PRD rompe alianza municipal con el PLD en Santo Domingo Este. Tonti será su candidato alcalde. Lógicamente incluye una serie de informaciones no oficiales. Dice que la información no ha sido oficialmente confirmada por autoridades de cualquiera de los dos partidos involucrados en la alianza, que son el PLD y el PRD, pero dice, asegura, que en las próximas horas que una fuente de entero crédito del Partido Revolucionario Dominicano le anunció que en las próximas horas se dará a conocer oficialmente la propuesta de Tonti Routinel Domínguez como candidato alcalde de Santo Domingo Este. 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 Yo prefiero decir Santo Domingo Oriental porque se entiende mejor, ¿no? Pero es este. Ya ahora, si fuera así. Yo no entiendo eso. Bueno. Pero Tonti tiene un partido él. Tonti es del PRD. Y entonces eso implica que el PRD, en el caso del municipio de Santo Domingo Este, rompería la alianza concertada con el PRD. Pero el PRD depositó su alianza ayer, anoche. Bueno. Pero estaba incluido ese municipio en lo que se depositó. Dele 48 horas, como dice Luisín. Oye, yo estoy citando una información y sería interesante recabar alguna reacción en fuentes autorizadas que debe ser o del PRD, porque le atribuyen inclusive a Miguel Vargas justificar esa supuesta iniciativa por el hecho de que, porque entienden que el candidato seleccionado por el PLD, Alfredo Martínez, no es... Pero ahí estaba el vocero del PRD y otro dirigente. Dicen que se autorizan a dirigentes apoyando al hombre de la caña, ¿cómo es? Al cañero. Al cañero, sí. Pero bueno, yo estoy citando, lógicamente, a mí por favor no me atribuyan la fuente. Yo le estoy citando lo que dice esta información. Suena oriental. No, ya no. Suena oriental. Suena oriental. Pero en las próximas horas se confirmará o no. Puede que sea, pudiera ser, no digo que una bola, pero podría ser, podría ser una información errónea basada en, fue en, en informaciones erróneas. ¿Quién sabe? Ya eso lo veremos. En cuanto al caso de la universidad. ¿No es lo que te dijo ahorita, cuando Elizabeth estaba hablando? ¿Que estábamos en qué? Que estábamos en, que estábamos en campaña electoral. Que estábamos en campaña electoral. No, no estoy viendo. Y yo no sé cuál es la segunda víctima, ahora la primera. Yo sí la conozco. ¿Cuál es la primera? Continúe, compañero. A mí no me gusta interrumpirlo. A mí no me gusta interrumpirlo. No, está bien. El que no le gusta que me interrumpan es a Pablo Macini. Yo soy más flexible en ese aspecto. Dejame, camarada. Miren, esta acusación del ministro de Interior y Policía contra, no solo contra, Luis Abinader, sino también contra una serie de dirigentes ligados a la izquierda, incluyendo... El ministro de la Percepción. Incluyendo a Juan Gubieres, a Fidel Santana, en fin, que se han puesto de acuerdo para patrocinar protestas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo lo que digo es que me parece una acusación muy peregrina, porque la verdad es que, primero, la UAS tiene sus propias razones, es decir, tiene sus propios argumentos para justificar sus protestas. Y no tendría que patrocinarla a nadie, porque esas protestas o esos reclamos comenzaron. Ahora, lo que no puede justificarse es, por ejemplo, el uso de la acción represiva para sofocar una protesta o una acción cívica, porque hasta que no se muestre lo contrario, una protesta de ciudadanos o de un sector de la sociedad que no implica una violación, que no genera, por ejemplo, un desorden, es una acción cívica. Pero cuando la policía, antes de que esa actividad se inicie, comienza a lanzar bombas lagrimógenas para dispersar a los participantes y que, además, anuncia su disposición de impedir que se exprese, por ejemplo, esa disposición de un sector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo creo que está incurriendo en un exceso. Y, sobre todo, me parece sumamente, no voy a decir ridículo, pero me parece risible que acusen a Luis Abinader de involucrarse en una trama de esa naturaleza, como si lo necesitara, como si lo necesitara para sonar como candidato o para crearle problemas al gobierno. Suficientes problemas en la campaña o en el ejercicio del poder ya tiene Danilo Medina y tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Que comiencen por explicar, por ejemplo, la situación planteada con las denuncias que se han hecho en torno al papel de Joao Santana, el publicista brasileño, a quien se le atribuye no sólo recibir una determinada suma importante de dinero, que no se sabe si lo pagó el gobierno o lo pagó el partido de gobierno, sino también, sino también que se le atribuye haber sido el responsable de la estrategia basada en maniobras no ortodoxas para evitar que Leónel Fernández fuera el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y que justamente se habría hecho precisamente para allanarle el camino al intento de la reelección del presidente Danilo Medina. ¡Camin fuera, Mauricio!